hola estamos aquí en la feria internacional del libro esta ocasión la feria internacional del libro es para niños niñas jóvenes adolescentes verdad así que estamos con un autor que hoy nos vino a visitar él es david acera y estoy con dos de sus libros la tortuga todo va bien y porque los pájaros no tienen rey interesante título además muchas gracias dan muchas ganas de leerlo de inmediato david que te lleva a escribir libros que están dedicados a niños y niños bueno yo siempre digo que están son accesibles para niños y niñas pero yo cuando escribo pienso realmente en todos los públicos para mí mis libros es pretenden ser como una cebolla tiene muchas capas desde luego los niños y las niñas van a encontrar mensajes emociones diversión pero yo creo que los adultos sus padres y sus madres también bien creo que yo no soy muy amigo aunque esté en una feria de literatura infantil y juvenil a mí me gusta hablar de literatura yo creo que la literatura o es o no es otra cosa es como te comentaba antes que sea accesible para unas edades tempranas o no lo sea yo pretendo hacer literatura que me lleva bueno desde luego a trabajar con infancia me lleva el convencimiento de que en muchas ocasiones porque la infancia no es única a mí me suele yo digo a mí me caen muy bien los niños luego pienso digo bueno me caen muy bien muchos niños otros me caen un poco peor como me sucede con los adultos no pero sí que por generalizar diría que estas edades tempranas son las que muchas personas se ponen de verdad a cuerpo están abiertos a otras opiniones que no son la suya y a darte la suya de manera sincera también son edades en las que nos formamos como seres humanos y para mí me resulta súper interesante y súper agradable poder trabajar con ellas y escribir también para ellas que vamos a encontrar por ejemplo porque los pájaros no tienen rey pues un libro maravilloso mi último libro ilustrado por una grandísima artista que esto es una cristoba de origen búlgaro residente en méxico y yo creo que de alguna manera ha fusionado su origen que es mucho más eslavo más sobrio con todos estos colores latinoamericanos tan bonitos y particularmente esa luminosidad mexicana no es un gran trabajo hecho también por parte de la editorial takatuka que fusiona mi texto de una manera magistral con estos dibujos tan bonitos es un libro es un libro que habla de una de mis pasiones que son los pájaros hoy por la mañana en casa de una no ayer por la mañana que es un amigo yo juraría levanté la vista ahora creo que me pasó un cóndor por encima no porque se alucine alucine porta en en españa yo monté creo que fue el primer programa de televisión en directo dedicado a las aves que era una especie de magazine que si servíamos por youtube tweets en colaboración con un montón de medios de comunicación de mi tierra de asturias se llama pascar y nos que en mi lengua significa pajaritos la lengua asturiana los pájaros me encantan para mí son símbolo de libertad este es una fábula las fábulas no hablan de animales hablan sobre nosotras y nosotros y este libro tiene su origen en una pequeña fabulita a la que yo le he dado una vuelta de esopo y una de las cosas que más me alucina de la literatura y de lo que yo soy fundamentalmente que es narrador oral de la palabra es que una historia inventada en la noche de los tiempos sigue teniendo cosas que contar al hombre a la mujer de hoy y a los niños y a las niñas de hoy nativos digitales básicamente el grueso vamos a decir es esa fabulilla a la que yo intento dar una vuelta para reflexionar sobre las sociedades humanas sobre cómo nos gobernamos sobre cuando hay que obedecer cuando no sobre la libertad sobre un montón de cosas que nos permiten desarrollarnos como sociedad y como individuos eso pretendo y sobre todo es un cuento quiero decir porque me mola y que yo recomiendo y que recomiendo para leer por la noche que yo siempre digo que la lectura en voz alta antes de ir a dormir debería ser considerada como un derecho humano de todos los infantes e infantas de este mundo yo de las pocas cosas que yo encuentro que soy que fui una buena madre pero de verdad que sí me encantaba leerle a mi hijo y con voces ponerle voces cambiarla es que es maravilloso entonces algo que de verdad pues genera un vínculo que no tiene comparación pues para esa noche vamos para ese cuento de las buenas noches a mí me parece que puede ser especialmente pertinente y díver y que además a ti como madre o a las madres que nos estén ahí escuchando también creo que va a contaros cosas y os vais a sentir interpeladas por este libro espero tener más nietos pronto que porque mis hijos ya están un poco grandes eso quedará todavía pero sí prometo que a mi nieto o nieta si alguna vez tengo le voy a leer este libro de todas maneras tú lo tú mismo lo dijiste en la era donde los niños y las niñas están muy cerca de lo digital es el lenguaje que más conocen e incluso conozco niños que abrían la revista y le hacían así con el dedo porque no sabían que existía también un formato con hojas que es una un nuevo desafío para los escritores y las escritoras enfrentarse a este mundo o esto jamás va a pasar de moda yo no lo sé lo no lo sé porque yo me esfuerzo mucho también en tratar con nuevas generaciones no sólo con la infancia sino también con la adolescencia por eso doy clase también a la universidad porque me permite acercarme a la gente de 18 19 20 donde mis amigos más jóvenes así amigos pues tienen 30 y claro y si noto diferencias entonces con los niños y las niñas que te puedo decir porque yo trabajo cotidianamente contándoles historias que alucinan a colores que si se les cuenta bien una historia te siguen mirando a los ojos y son capaces de de alguna manera de conectar contigo entonces yo creo que sigue habiendo un hilillo que nos conecta como seres humanos y creo que en la escucha y espero que también en la lectura hay algo hay algo que nos construye como especie creo que es fundamental seguir fomentando la lectura y para eso no sólo vale quejarse con esto me voy a meter un poco con los padres y las madres simplemente pero así poquito no sólo vale quejarse y mi libro mi hijo no le es que nosotros y nosotras en nuestro agobiante modo de vida tenemos la obligación de encontrar un tiempo para leer y para que nuestro hijo nuestra hija nos vea leyendo a nosotros y disfrutando nosotros de la lectura porque si yo estoy bostezando en mi vida y en mi foro interno entiendo que esto es no mola pues mi hijo y mi hija o mi hija va a tener la misma impresión a mí me sucede por ejemplo a veces cuando voy a hacer un espectáculo no cuando voy a contar cuentos yo cuento para todo el mundo y se viene a contar cuentos para niños no un poco como me preguntaba yo también pero también para sus acompañantes porque no hay nada más triste que un niño una niña mira a la derecha y ve a su madre con el móvil o bostezando vale eso hace que no quiera volver porque diga ostras y mi padre considera que está aburrido yo también no voy a adaptar que no es bueno pues al final yo soy lo que lo que y cuando haces shows y haces shows pensando entonces en todos cuéntanos un poco de eso que tú haces que tampoco que yo sé que tú también eres como un orador no un cuentacuento es mi trabajo mucho acá en Chile así si el narrador oral le decimos yo uso yo es lo que soy yo soy un narrador oral además escribo vengo del mundo del teatro he hecho un poco de cine un poco de tele y ahora bueno pues Chile para mí es el primer paso de una nueva gira anual me estoy consiguiendo no sólo vivir de contar cuentos que eso supongo aquí sea complicado en mi país es muy complicado sino por acá también sino que estoy consiguiendo pasar tres o cuatro meses contando cuentos por todo el mundo girando por todo el mundo entonces este año bueno pues empieza contando cuentos aquí en Chile mi primera visita a un país que me está encantando pero es que enseguida me voy para argentina después el uruguay después panamá después venezuela y bueno allá por noviembre después de algunas funciones por madrid y algún otro lugar volveré a mi tierra que yo soy de un rinconcito del norte de españa asturias que es una tierra muy particular también hoy a la que me gusta echar de menos fuera igual que he hecho de fuera a américa les voy a contar un cuento amigos 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 pero podéis bajar un poquito gracias seguimos con los cuentos aquí también maravillosa seguimos aquí hay que contar el cuento aquí a los de la a ver esto es una feria del libro y una feria del libro siempre tiene que haber meneo me gusta en recoleta estos días claro que sí bueno te ha gustado chile dijiste me está encantando asturias es tu tierra y decías que la quiere echar de menos muchas veces hay en chile es un poco como por decirlo de alguna manera un hijo hija de de cierto es cierto de cierta parte tenemos algo concierto así como de los pueblos originarios de nuestro de nuestro territorio también tenemos algo de españa y de asturias ha encontrado algo todavía me falta tiempo pero a ver yo os voy a decir una cosa yo en américa latina en general y chile no está siendo una excepción yo me siento parte de este territorio con absoluto respeto y desde luego a la idiosincrasia de cada pueblo pero nos une un idioma que es el castellano además de toda la riqueza de los idiomas de los pueblos originarios que vosotros tenéis y por los cuales yo tengo una grandísima curiosidad sí que es cierto que el castellano en ocasiones hace patria de alguna manera yo por ejemplo he contado bastante en el norte de europa en dinamarca en suecia por ejemplo en copenhagen compartido con una gran colonia chilena que hay allí y de alguna manera sobre todo en sitios así lo notas más no cuando en canadá que estuve el año pasado en quebec en laval con la colonia latinoamericana al final se desdibujan mucho estas fronteras digamos nacionales que obviamente todo el mundo tiene en su corazón y particularmente en américa que las sentís de una manera particularmente fuerte y bonita de ver y de vivir con vosotros pero a veces somos somos uno y eso yo creo que tiene mucho que ver con las lenguas cada vez que desaparece una lengua desaparece parte del mundo nosotros construimos el mundo con palabras por ejemplo yo hoy aquí les hablaba de alguna de las palabras de mi lengua que yo no sé hablar bien porque igual que sucedió seguro que aquí con otras lenguas pues en mi tierra no se valoró y no se cuidó el lenguaje pero sí que mantengo palabras y construcciones y hoy les hablaba del orbayu por ejemplo el orbayu es una lluvia fina de éstas que que acabas empapado y puedes masticar con la boca que es la lluvia típica de mi tierra y si yo no supiera decir orbayu no podría hablar bien sobre ese fenómeno meteorológico que tanto nos construye a nosotros como pueblo y como ser humano que maravillosa que maravillosa y rescatando esas lenguas creo que hoy día se le está dando más valor también yo creo que sí yo creo que sí en general en asturias por ejemplo nuestra lengua no es una lengua oficial pero si se puede estudiar en las escuelas si se puede estudiar en la universidad bueno y yo creo que cada vez hay una mayor sensibilidad para defender para mantener esa lengua ese vehículo de comunicación que junto con el castellano al cual yo adoro pues son herramientas muy útiles para entender el mundo que para eso sirven las lenguas y desde luego también los cuentos nos ayudan yo creo que abrir los ojos a entender el mundo que nos rodea los empatizar con otros y otras que pueden otros puntos de vista es que es muy importante en épocas también que seguramente viven ustedes acá que yo vivo en mi país en estamos en una época de muchísimo cambio donde las nuevas generaciones se van a tener que adaptar muy rápido a muchas cosas que en el futuro del presente ya que yo nunca vi cambiar tanto la cosa como hasta ahora ya empieza a tener una edad he visto cambios pero lo que estoy viendo ahora no entonces yo creo que una etapa de mucho cambio y además todo cambio suele llevar aparejado no siempre polarización en las sociedades pues que existan puentes de contacto y de escucha mutua como pueden ser los libros como pueden ser los cuentos compartidos hacen que de alguna manera podamos empatizar podamos poner nuestras propias convicciones en riesgo pensar que uno puede tener muy claro lo que piensa sobre uno sobre el mundo ya sea hacia dónde debe de ir cuando nos ponemos todos maravillosos pero que eso no tiene por qué ser nunca la verdad absoluta y que es importante escuchar a otras partes es para eso sirve la literatura para eso sirven los cuentos por lo menos para mí por eso vivo del cuento y hago siempre lo que me sale del cuento que es una de mis frases que más me gusta decir muy bien con eso terminamos esta entrevista muchas gracias por estar con nosotros somos la voz de los que sobran para que nos busquen también a través de las redes sociales youtube twitter twitter facebook yo recetaré una entrevista tan prestosa es una palabra de mi tierra prestosa es agradable agradable molona prestosa es muy prestosa esta entrevista soy muy prestosos los chilenos y os buscaré ahí recuerden entonces la vida será búsquenlo y por supuesto también escúchenlo porque se puede vivir de los cuento